Buen día, bienvenidos a mi taller, pues ya en el número 68 y como comentábamos en el video pasado vamos a empezar ya con el ensamble de la carrocería esta es justamente la primera parte y es nuestro marco del compartimento de motor justamente la parte de enfrente y pues tenemos el marco como tal de metal todo lo que va alrededor, aquí arriba es donde va el cofre tenemos también estos dos brackets o soportes que es justamente el soporte del body tenemos la tornillería y tenemos una pieza que de hecho me gustó bastante es justamente la placa y espero que se pueda ver mejor ahí ahí se ve es justamente la placa con la información del motor que en esas épocas se manejaba una placa grande donde vienen las características del vehículo viene la placa con su cinta doble cara y tenemos el pin para justamente el cofre bueno pues aquí está y pues la verdad este tenemos un problema con tuvimos un problema con el video entonces realmente no salió pero bueno pusimos ya los dos soportes cada uno con sus dos tornillos el pin del cofre con un tornillo también por aquí y pues bueno ya instalamos la placa como les decía pues bueno esa placa la verdad es que le da también bastante vista bastante detalle de hecho les voy a poner ahí una imagen de esa placa para que se vea mucho mejor y pues bueno con eso terminamos el marco del compartimento de motor estas son todas las piezas que trae nuestra entrega 68 y la siguiente entrega realmente van a ver que es una de las piezas más grandes de este vehículo